Hola a todos, mi nombre es Lourdes, la periodista con el mejor trabajo en la revista Ella, quien este año es patrocinador oficial del Mercedes-Benz Fashion Week. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Hola Lourdes, mucho gusto, mi nombre es María Suriano. Cuéntanos sobre la colección que vas a presentar en el evento. Como saben, Mashi hace colecciones de diferentes culturas, entonces esta vez estaremos lanzando la colección México. ¿En qué te has inspirado para la colección México? Específicamente estamos viendo la decoración, los colores, las tradiciones del Día de los Muertos y también nos inspiramos en el look de Frida Kahlo, que como ustedes saben es como una de las principales musas de la cultura de México, si podría decir. Muy creativa tu colección, ¿te gustaría vestirme con el espíritu Frida Kahlo? Claro que sí Lourdes, claro que sí, con mucho gusto. Explícanos, ¿cómo tu colección se adapta a un estilo de vida? Más que todo porque recolectamos y transformamos materiales de desecho a piezas únicas y exclusivas, ¿no? Todas las piezas son elaboradas completamente a mano, por manos de mujeres sordas, a las que nosotros empoderamos, capacitamos y empleamos en nuestro taller, creando así concientización social y ambiental mediante la moda. ¿Y qué materiales utilizaron para elaborar las piezas? Fíjate que nosotros usamos de todo, usamos desde alambre eléctrico, escamate de pescado y ahorita en esta colección específicamente vamos a utilizar las cápsulas de café dolce gusto. Déjame felicitarte por tu compromiso social y medioambiental. Gracias. Rompamos un poco el formato y cuéntame algo gracioso que te sucedió al crear esta colección. Fíjate que de gracioso, aunque no pareciera gracioso en su momento, no sé, a una de las artesanitas les ocurrió encender el ventilador, se hizo como un huracán de tapitas en todo el taller. Los gajes del oficio, como dirían, María, fue un gusto tenerte con nosotros. Esperamos ver tu colección este próximo 31 de mayo. Muchísimas gracias, Lourdes, a ti por el espacio. No me aguanto por enseñarles la nueva colección, que les encantará. Muchas gracias.